Bueno, hablando de otras crisis que son una consecuencia de lo que está ocurriendo con la variante Omicron, también sabemos que a nivel mundial miles de viajeros en estas fiestas de fin de año han experimentado una pesadilla a consecuencia de la cancelación constante de vuelos. El último reporte señala que son más de 2.000 vuelos internacionales, principalmente con origen en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el escenario aquí en Guatemala, la repercusión que ha tenido en el país? Aquí tenemos la respuesta para ustedes. Los vuelos desde Estados Unidos a Guatemala se mantienen con normalidad. Sin embargo, los usuarios que tienen planes de viaje con conexiones podrían verse afectados a causa del avance de la nueva variante Omicron. Sí, nosotros dependemos prácticamente de la información que nuestros asociados nos den. Al momento, como le comentaba en un inicio, no hay información de parte de nuestros asociados que les esté o les va a afectar en un futuro cercano esta problemática que se está dando en Estados Unidos de cancelaciones de vuelos. Por supuesto, los vuelos, las personas que siguen a ser afectadas son de las conexiones donde las líneas aéreas vayan a hacer cancelaciones, ¿verdad? Pero las que vienen de manera directa son las aerolíneas estadounidenses, que serían American, United, Delta, Frontier, Spirit Airlines, esta otra JetBlue son las que vienen de manera directa, pero por supuesto las que traen pasajeros en conexiones desde otros destinos, ¿verdad?